Con su venia, diputado, presidente. Los centros educativos son entornos vulnerables de contagio ante una epidemia como el coronavirus. Por ello, se requiere que todas las dependencias involucradas informen sobre la coordinación que realizan toda vez que la Organización Mundial de la Salud alertó a todos los países a tomar medidas y respetar protocolos internacionales. Por lo anterior, exhorto a la secretaria de Educación del Estado de Quintana Roo, Ana Isabel Vázquez, para que informe a esta soberanía sobre el trabajo coordinado que ha realizado con la Secretaría de Salud en materia de salud y sanidad y también que mencione todas las dependencias que se han involucrado en la prevención de esta pandemia y también que informe de qué manera ha relacionado este trabajo coordinado de prevención con padres de familia, maestros y alumnos de todos los niveles educativos. Es cuanto. Gracias, diputada. Gracias.